¡Hola, Los Ángeles! Compa, ¿cuál es tu nombre, viejón? Mi nombre es Enrique Tobar. Bienvenido, hermano. Te veo con un ramo de flores. ¿Vas a entregarlo a alguien de por aquí? Traigo este ramo de rosas, pero lo traigo como enojado, como confuso. ¿Por qué? Ay, caray. A ver, a ver. Es que lo traigo para... Para ti y se quiere romper a su marido. ¿Qué pasó, no? No. No, para ti. ¿Para quién? Lo traigo para Don Cheto. ¿Qué? Don Cheto. Yo dije que para ti. Mucho cariño para usted. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué para mí? Mire, viejillo, le voy a decir algo. Estoy comprometido y la que se lo mandó fue a mi mujer. ¿Neta? Sí. Oye, saludala, eh. ¡Eh, viejillo! Pero, calmado. Sí, no, no, saludle bien a bien, hijo. Mira qué chusla. Qué guapa ella, eh. Cuidado la frase. Qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Don Cheto, mija, ¿qué le viste a este señor bofo? ¿Qué? Es que es un hombre muy interesante. ¿Ahora sí? Enójate. Mira, Don Cheto, dice que no importa el físico, que malos sentimientos y a mí me tiene en el gimnasio. Oh, viejón, es que los que la traemos, la traemos. A ver, espérame, espérame, espérame. Pero físicamente, ¿cuál es la parte que más te gusta, Don Cheto? Perdón, estoy intrigada. Esa barriguita. Espérame, 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 espérame. A ver, y de su forma de ser. Ya anda bien volado. ¿Su carácter? ¿Qué? Espérame, espérame, espérame. ¿Y de su edad? El amor no tiene edad. Ya no, Cheto. Créándose, por favor, el muchacho quiere cantar. No, ya anda bien volado. ¿Cuál vas a cantar? Mi mayor anhelo. No, la más difícil de las canciones de los últimos tiempos. Me trajo con engaños. Venga, puse el chelo. ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! Mira, como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Y tenerte Y hacerte mucho Voy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Y hay todo ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué! ¡Qué! ¡Bien! ¡Guau! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ayúces todo, eh! Sí, 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 sí! ¡Muy bien! Todavía me nervioso, pero... Cantas muy bonito, yo te doy el pase. Súper pase. Yo también doy. Gracias. ¿Don Cheto? No, canta muy bien mi compa, le voy a dar el pase aquí a mi querido socio Pepe Igual creo que tienes mucho que hacer en esta competencia Y nos vemos en los cuartos de final, viejo Cuatro pases Muy bien merecido Imagínate, lo trajo con engaños para traerle flores a este Ay, Ana Bárbara ¿Qué? Tus estúpidos celos ¿Tu novia habla de Don Cheto todo el tiempo? Pues, ¿qué le voy a hacer? Ni modo, el viejillo tiene pegue, su bigotillo fue horrible Pues, ¿qué le pasa? Trae pegue el viejo, en verdad Hola, ¿qué tal amigos? Quiero agradecer a Tengo Talento, Mucho Talento Por posponer los cuartos de final Así no exponernos de viajar desde El Paso, Texas Hasta Los Ángeles, California Pero yo ya quería ver a mi Don Cheto chulo Que por cierto, le mando un besote Ay, nos vemos pronto amigos Bye ¡Suscríbete al canal!